¿Sabían ustedes que se hacen un hoyo así en Minecraft? Le avientan agua Pero le avientan muchísima agua, o sea que esté súper mega lleno Le ponen flores a los lados Todo lleno de flores Dejan caer un diamante aquí ¿Se abre una nueva dimensión? Vamos a ponerlo a prueba Bien, primero hacemos un 3x3 en el suelo Ahora lo llenamos de agua Le ponemos flores alrededor Y tiramos un diamante Gente, esto funciona Pensé que iba a ser falso, pero funciona, gente No lo puedo creer, miren esto, un portal en el suelo Pero obviamente, gente Esto es un mod Esto es un mod, gente, que se llama Twilight Forest Obviamente, 100% mentira